bienvenidos a wealth finance en este vídeo vamos a hablar de cómo retirar dinero fiat a perú a través del exchange de binance p2p que funciona de maravilla este tutorial es para que sepas cómo hacerlo va a servir para el 2024 2025 2026 no importa cuándo esté bien este vídeo y también es la misma forma que funciona para méxico argentina ecuador bolivia chile la misma forma claro con su diferente método así que te voy a enseñar manera de perú de manera más sencilla manera más fácil y sin complicaciones así que antes que nada como siempre te invito a que te suscribas al canal si eres de los eeuu te invito a que uses un bpn porque funciona muy bien yo estoy utilizando win scribe en hoy también estoy conectando desde bogotá pero lo puedes utilizar y funciona súper súper bien para reclamar eidros tras hacer trading en plataformas que no dejen por estar en eeuu y también te invito a que tú no es el canal de noticias donde acá compartimos todo tipo de inversiones entre otras cosas bien lo primero que tenemos que hacer es irnos a binance como siempre el interés de una descripción si estás en minas vainas es el exchange principal el número uno desde hace mucho tiempo de cripto monedas que maneja un volumen infinito acá arriba te dejo un vídeo tutorial donde explicó qué es lo más importante de vainas y cómo utilizarlo bien estamos en la cuenta principal lo primero que hay que hacer es hacer el depósito no acá tenemos los usdt yo voy a transferir 400 dólares que equivalen a unos 1200 1300 soles le damos a lo que es transferir y automáticamente podemos hacer la transferencia pero antes de hacer eso vámonos a la parte principal de este vídeo nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la parte de p2 p food from trade p2p lo que es este apartado ok antes de ello hay que hacer el depósito en mi caso yo hice el depósito por acá no en la red de la vaina se marchen que es muy económica pero tenemos otras redes como tron ton etéreo matic tenemos un montón de redes en la cual le puede sacar provecho a esto pero vamos a la parte de p2p en mi caso yo no voy a comprar yo voy a hacer una venta yo lo pongo acá pen pongo acá usdt pero puedes usar otra moneda yo estoy usando usdt porque la forma más sencilla y acá tenemos diferentes formas no en perú por ejemplo tenemos todos los métodos crédito bancario interbank bcp link bbva scotia bank tenemos un montón eso va a depender del país tenemos acá de todas las regiones podemos poner perú argentina chile todos los países pueden prácticamente ponerlo bien lo que más conviene es usar ver y fue usuarios verificados por ejemplo caralex no tiene 500 órdenes 27.50 de aprobación ok no dice que el precio que te lo vende mientras más arriba esté más soles te van a dar dice que aquí que el mínimo disponible son entre 100 a 500 soles no me sirve pago online tiene 91 punto 20 ok tiene menos promedio y acá dice que pues el promedio son de 119 a 120 soles y criptorra tiene un promedio más alto del 99 por ciento y me lo ven a 370 y el mínimo es de 100 a 2000 soles ok perfecto el de abajo también tiene y también pues podríamos utilizarlo claro lo está viendo un poquito menos pero tarda 30 minutos en responder y tiene pues un 100 por ciento de promedio en mi caso voy a coger el de arriba que prácticamente cobra lo mismo pero demora más tiempo aunque acá también podemos ver que está restringido no sé quizás está haciendo algo quizás ha tenido un problema con algún cliente y lo han bloqueado pero bueno vamos a escoger el de acá de huigo que tiene 100% y le vamos a dar a vender usd lo bueno esto que él también acepta ya pe y bbva vamos a darle a vender y acá tenemos esto mira tiempo límite de pago 30 minutos promedio de espera saldo disponible 689 usd en mi caso como puedes ver acá yo tengo que agregarlo y el saldo automáticamente podemos transferirlo por ejemplo que vamos a darle a max confirmamos perfecto te puede saltar el paso primero para que veas hasta por ejemplo yo tengo 400 yo quiero hacerlo todo ok que me estaría dando más o menos hay estaría dando más o menos unos mil 483 hay que establecer la forma de pago le das clic acá y le damos a lo que es ya pe ok acá lo que hay que hacer es poner un número de teléfono obviamente para qué debe te vaya a llegar el dinero en este caso pues nosotros vamos a ponerlo lo voy a ocultar obviamente por varias razones y abajo te va a salir el nombre y apellido que también tienes que confirmar si es el tuyo entonces una vez hecho eso le das a confirmar y acá te dice que habilites la autentificación por lo que es mensaje texto le das a activar bien chicos una vez habiendo agregado el número es muy sencillo ya ustedes lo vieron vamos a darle lo que es a vender usdt vamos a ponerlo vamos a dejarlo en 400 acuérdate que esto tiene también un pequeño fit vamos a dejarlo en 400 un pequeño fit para las personas obviamente que lo hagan sin ningún problema entonces una vez agregado esto le das a vender usdt y nos va a hacer que la orden está con éxito y ahora hay que esperar a que la persona nos contacte esperando el pago con el comprado acá tenemos un pequeño chat hola esperando el pago por ejemplo ya está no acá podemos ver un poquito el resumen con el tema de el comprador se llama por ejemplo miguel jose carrenas este es el número de teléfono en el cual pues obviamente nos van a hacer el pago no nos va a tener que llegar mil 483 veniones el producto a 3.70 voy a pasar el vídeo porque obviamente no sé cuánto voy a demorar en contestar y una vez él proceda con el depósito volvemos con el vídeo bien chicos ya me ha llegado el pedido ahora lo que vamos a hacer es darle a lo que es pago recibido le das acá verificar confirmamos liberación y acá pues lo que tenemos que hacer es verificación facial y aplicar el autenticador vamos a hacer lo mismo para no haber ningún problema y prácticamente eso sería todo le das a pago recibido y ya estaría prácticamente ha sido todo chicos espero que les haya gustado este vídeo manito arriba no te olvides suscribirte al canal y como siempre hasta la próxima más